Bien, ¿quién tiene? Tiene la palabra el portavoz del PT. El Grupo Municipal Popular del Centro de Intervento del Provencio, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.7.3 de Reglamento de la Administración, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en punto y forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en la primera quinta de 9 de abril la siguiente acción, solicitando la derogación temporal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Antecedentes. La ordenanza reguladora impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en su artículo segundo, expone que el tributo que se regula en esta ordenanza tiene la naturaleza del impuesto. Se regula en el artículo tercero al apartado primero este impuesto a la hora del incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone en manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier motivo o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. En el apartado segundo no está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de agústicos a efectos del impuesto sobre bienes y muros. Teniendo todo ángel en cuenta proponemos al pleno el siguiente acuerdo. Derogar dicho impuesto de forma temporal debido al rango de los aceptados por el mismo y a las complicadas situaciones económicas de todos los provincianos que estamos atravesando. Conocido en el Provencio, el 29 de enero de 2013. ¿Tiene para ver? Bueno, en primer lugar aclarar que el impuesto sobre el incremento de valor del terreno de naturaleza urbana o también conocido como juzgarías, es imposible su derogación ni temporal, ni total, ni parcialmente por varios motivos. Este impuesto está incluido en el plan de ajuste e impuesto por el Real Decreto del Gobierno Central a todos los ayuntamientos que además el mismo incluía el famoso plan de pago a aprobadores. Por cierto, muy aprobado por el Grupo Popular, a pesar de que nos va a costar a todos los provincianos 21.000 euros anuales únicamente pagando intereses. Aclarar que si no hubiera sido por la deuda contraria por la Junta de Cundida de Castilla-La Mancha con el Consistorio el Ayuntamiento de Provencio no le habría hecho falta acudir a ningún plan de pago a aprobadores porque hubiera dispuesto el liquidez suficiente para poder hacer frente a los pagos de las facturas. Por tanto, como las fundalías están incluidas en el plan de ajuste aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda no es posible su derogación, tal y como solicita el Grupo Popular en la moción presentada. Además, en el supuesto hipotético caso, que se pudiera derogar, dejando claro que no se puede, este impuesto, suprimirlo supondría perjudicar a aquellos vecinos que ya lo están pagando desde la aplicación de la gananza que lo regula, en contraposición de aquellos futuros que tendrán que agonar. Es decir, sería un total agravio comparativo. Además, y por último, exponer que suprimir o derogar este impuesto supondría una pérdida muy importante de la recaudación en las arcas municipales, lo que conllevaría irremediablemente al cierre de servicios, que presta el Ayuntamiento tales como la ayuda a domicilio, el centro de atención a la infancia, el centro de día, la vivienda de mayores, la biblioteca, escuela de música y danza, etc. Que se están prestando a la actualidad, situación que el actual equipo de gobierno no está muy dispuesto a necesitar. Nosotros lo que hemos hecho es recoger precisamente, a lo largo de lo que tú has dicho, la queja y los vecinos que lo están pagando. Porque no les parece justo. En estos momentos que estén pagados, precisamente lo que tú has dicho. Pero bueno, pues es una mujer con muerte. ¿Se ha heredado por todos los impuestos? ¿Con todos lo quitamos todos y ya está? No, no lo quitamos todos. Realmente, en la situación en que estamos, creo que sí, que hay que rebajar en dos. No, pero vamos a ver, pero no, pero hay que volver las cosas a trabajar. A mí me parece muy bien lo que ha dicho el mundo. Pero hombre, lo que no me parece es que se manipule la información. Vamos a ver, es tan sencillo, que también hay que decirlo a los ciudadanos, que con un solo día, con los intereses de un solo día, que está pagando, la Junta pagaría, sobreviviría dinero para pagar la debida. Que mantiene la Junta de Comunidades con este Ayuntamiento. Eso también lo sabéis, ¿no? ¿O no? ¿Cómo que? Hombre, es que lo que se puede hacer es intimidar a la gente, como está diciendo, que ya estamos amenazando, que tendremos que cerrar, que tendremos que cerrar, pues también vamos a cerrar el Hospital de Villagol. Está abierto, y vamos a cerrar el otro, no hay que hacer gestionar. Pues en eso estamos, y creo que pruebas están volando. Pero desde luego, es que lo de las multarías, esto no es una cosa general. Porque con la misma regla de tres, el Gobierno Nacional, ¿por qué no se plantea bajar el IVA o retirar el IVA a todas las personas que están pasando dificultades? ¿Qué eso sí es un impuesto que afecta directamente a todos los ciudadanos? Enrique habla mucho de plan de ajuste, pero si sabéis que va en el plan de ajuste, la pluralidad. ¿Y qué hace? Que lógicamente, si es que ninguno queremos pagar, si es que uno cuando compra una casa o compra un solar, no sabemos que tenemos que pagar una serie de impuestos. Pero es que, claro, es que es absurdo que mientras que dure esta situación, esta situación a uno les beneficiará y a otro la perjudicará. Si la situación se mejora, no garantiza que al que le cobremos la plusvalidad, su situación particular es buena. Garantizando la verdad. Si nos escudamos en quitar un impuesto por la situación económica, creo que un impuesto que nos está marchando a todos es el IVA. ¿Por qué el Gobierno a nivel nacional, por ejemplo, que no quiero entrar en el CEDA, que de verdad, ¿por qué el Gobierno a nivel nacional a las familias que tienen problemas, que les están quitando sus viviendas, que no se quiten en su mando, no les retiran esos impuestos? O sea, aquí me gustaría, vamos a ver... Enrique, lo mismo está... Pero lo mismo está planteando vosotros ahora mismo con la plusvalidad. Enrique, que están incluidos en el plan de ajuste, ¿cómo justificas ante el Ministerio que vas a generar la plusvalidad, que es una forma de tener ingresos en la impuesta? Sí, siempre hay que quitar las bajas. Habría que quitar la plusvalidad y quitar los impuestos. Y seguidamente nos vamos al Parlamento y le decimos a Rato que dijo pintar aquí, si somos la oscía a nosotros. Pues te va a decir... No, 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 no. No se puede decir... No, 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 no. ¿Cómo quitar impuestos si no cobran lo del cliente, se arreglan? De cualquier forma, la plusvalidad, que yo no sé que no es un plato de brujo, es que si hay gente que se aquí viene a respetar, claro que viene a la palabra, me lo cuentan, me lo dicen, pero vamos a ver... Es que es un impuesto que tú cuando compras una casa, si ya vas a que la cubra con cargas, con tu cargas correspondidas a pagar tus impuestos. Pero aquí ya en todos los sitios. Y el que tenga para comprar, que pague. Bueno, por lo tanto... En los impuestos de transmisiones. O en EDAS también. Eso lo dice la ley. Es que eso lo que lo digamos nosotros. Es que eso lo que lo dice la ley. Pues recopio aquí esas hijas de gente que ya está parada. Si esas hijas las sabemos porque las tenemos aquí. Porque desde aquí se practica la arruinación. Y también saben que en la notaría que necesita el corriente de pago de la globalidad. Para poder desregistrar las viviendas. Y las compras y las compras por lo que se transmite. De cualquier forma pasamos a la... A la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? Cinco. ¿Votos en contra? Seis. Pasamos a la moción. Solicitando la renuncia de los sueldos de la totalidad de la corporación municipal. Hasta la finalización de la presente legislatura. Tiene entrada 245 de 29 de enero de 2013. Tiene la palabra, por favor. El Grupo Municipal Popular de Federación y Orientamiento de Provención. Es con unidad por lo establecido en el artículo número 5.3 del Reglamento de la Organización. Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades posales. Presenta tiempo y forma para su discusión. Y en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar en la primera quinta de abril. La siguiente. Moción solicitando la renuncia a los sueldos de la totalidad de la corporación municipal. Hasta la financiación de la presente legislatura. Antecedentes. Debido a la preocupante situación económica que algunas de las familias de nuestro pueblo parecen hoy día. El Grupo Popular de este ayuntamiento considera que una medida acorde con los tiempos que nos acontece. Sería la de renunciar al sueldo por parte de la autoridad de los miembros de la corporación municipal de nuestro ayuntamiento. Mediante el reparto solidario de cargas económicas y sociales a favor de los más necesitados a través del mismo. Por ello, proponemos al pleno el siguiente acuerdo. La renuncia expresa de todos los miembros de la corporación municipal a su sueldo a partir de este momento hasta la financiación de la presente legislatura. O en su defecto, hasta que la situación económica de las familias afectadas se vea subsanada. Me voy a presentar una enmienda de adicción a esta mencionación. Por lo mismo, el grupo municipal suele dar la enmienda. Además de todo ello, y debido a la reciente desaparición del puesto de guarda rural en nuestra localidad, con tal renuncia podríamos recuperar, entre otras cosas, como pueden ser las anteriormente encuestas, un puesto tan impercindible como para nuestro pueblo. Hemos de recordar que, aunque la Junta no remueve convenios, en otras realidades cercanas tenemos constancia que el ayuntamiento sea en su carga cargo del 100% del salario de guarda rural. Por ello, proponemos al pleno el siguiente acuerdo. La renuncia expresa de todos los miembros de la corporación municipal a su sueldo a partir de este momento hasta la financiación de la presente legislatura. O en su defecto, hasta que la situación económica de las familias afectadas se vea subsanada, o el puesto de guarda rural sea finalmente integralmente subvencionado por la Junta de Comunidad de Castilla de Rancho. Vamos por partes, porque son dos cuestiones. Por un lado, la moción que estaba presentada, que no es un ambiente, lo que acabáis de presentar es un ambiente nuevo, que es eso. Es una enmienda nueva que habría que votar. No, es una enmienda nueva que habría que votar. Vamos a... Enmienda de edición. Enmienda de edición según el artículo 27.5. Bueno, vamos a la moción presentada. Vamos a la moción presentada. Vamos a la moción presentada. Pues la ley, se está bien. Que no se puede presentar. Se puede presentar, pero no se puede presentar, pero hay que votarla. Yo entiendo que esto es una moción distinta a todas. No, no importa. No, no importa. No, no importa. No, no importa. No importa. No importa. No importa. Cuando se presenta a la alcaldía de presidencia, antes de iniciarse la deliberación del asunto. Pasamos al debate Es una enmienda Pero si no tenemos ningún problema Que la vamos a ver Que se deba aquí Que a cualquiera que sea de edición Que sea de enmienda Es una moción De cualquier forma es una moción Acá hay que votar la urgencia de esta edición Otra moción como que sea No, no, no No, no, no No nos confundas Vamos a contestar Venido a ti Renuncia de los sueldos a la totalidad de la corporación municipal Vamos a dejar claro que si la oposición Quiere renunciar a los sueldos que cobran Por las labores que realizan nos parecen muy bien Pero el equipo de gobierno no lo va a hacer Por una razón fundamental y de peso Porque el que trabaja tiene que cobrar En función de la responsabilidad de su cargo Por otro lado El del equipo de gobierno creemos que si algunos Miembros del grupo popular de la oposición Se abstuvieran de demandar judicialmente Al ayuntamiento en particular Y al pueblo de Provención en general Con el ahorro económico de los costes Que conlleva defender al ayuntamiento de las mismas Todo ese montante de dinero Se podría destinar a esas familias Y a los más necesitados de nuestro pueblo Como bien se menciona En la moción presentada por el grupo popular Desde el equipo de gobierno En el ayuntamiento de Provención Pensamos que el grupo popular Entra en una clara o gran controversia Con su partido político El cual representan en dos decisiones Tomadas últimamente La primera A nivel comercial de abril Nuestro compañero partido de alcalde De las primeras en teoría No va a cobrar como diputado regional Que es debido a la eliminación De los sueldos a las diputadas regionales Medida muy populista Hay que decir Tomada por el gobierno de Cospedal Aunque en la práctica No nos engañamos Si se irá cobrando como diputado regional Y además a partir de ahora Va a cobrar también como alcalde La segunda decisión Ha sido a nivel regional Puesto que la presidenta de Castilla y Mancha Con el valor de Cospedal Ha eliminado cargos elegidos Democráticamente En las urnas Por todos los ciudadanos de Castilla y Mancha Como son los diputados regionales Pero sin embargo Mantiene los puestos de libre designación O para que nos entendamos todos Los puestos elegidos a dedo Que nos cuestan A todos los carteles manchegos 67 millones de euros al año Por todo ello Y por las razones expuestas Y porque el equipo de gobierno En el entorno comercial Como de cualquier otro ayuntamiento Cobra en función de la dedicación al mismo Por tanto no vamos a anunciar Dicha retribución Eso sí Respetando si se diera el caso Que la oposición del grupo ocular Quiera renunciar a su asignación ¿Qué tiene que pagar? Bueno, esto es la segunda proceder Que no lo decimos Nosotros claro No os tenéis que estar Dispuestos a lo debo hacer Lo primero Está raro que no lo debéis hacer Está raro Trabajar aquí trabajamos todos Si no trabajamos más Tengo que decir Porque tenéis una cerradura Tenéis una llave Y la venéis siempre Trabajar aquí Trabajar aquí Trabajar aquí Trabajar aquí Trabajar aquí Trabajar aquí Lo primero Yo creo que tú ya tienes Un sueldo suficiente Como para poder Permitir en estos momentos que pueden dejar en esa cantidad, creo que todos podríamos pagar por sí mismo de nuestro sueldo para no tener que cobrar el dinero. Entonces es poco dinero, porque eso es un poco más. Creo que todos lo hemos hecho. Ese esfuerzo ahora nos toca a nosotros, porque la solidaridad se demuestra en tanto. Aquí te hablamos todos mucho, pero luego a la verdad, el bolsillo no lo come nadie. Cuando nos toman el bolsillo, pues bueno, nosotros sí estamos impuestos y no hay que ser. Creemos que el sueldo de los cinco, ahorramos cincuenta y cinco euros, no va a dar para ellos. Además ya hacemos algunas donaciones a uno y a otro, a asociaciones, y lo hacemos así. Ahora ya lo hacemos. Pero estaría muy bien, pues también desea donaciones a asociaciones, por dejarlo en el mercado. Podría decir que nosotros somos conscientes, como equipo del Ayuntamiento, de Gobierno, de los problemas por los que están atravesando o pasando algunos de nuestros vecinos. Lo sé muy bien porque los estamos atendiendo día a día en el Ayuntamiento. En muchas ocasiones, problemas que les están acarreando, fundamentalmente, los recortes del Gobierno de Rajoy de Complecán. Estamos haciendo lo que podemos y ayudándoles en la gestión de asuntos, como por ejemplo, la Ley de la Dependencia, que cuando llega, lleva como una persona muy necesitada en estos momentos, que la actuación que tiene, con una resolución de aprobación para el 1 de julio del 2015. Ha habido personas que han fallecido teniendo la ayuda de la dependencia concedida y ni se la han llegado a comunicar por la fecha. Si estos gobiernos, los gobiernos del Partido Popular, de a nivel nacional y a nivel regional, cumplieran con lo que están haciendo, con lo que es su obligación, muchas de estas personas no estarían pasando tan mal como lo están pasando. Porque hay que recordar que la mayor discusión de empleo viene de las medidas de recortes y de reformas regionales que se están tomando por los gobiernos centrales y regionales. Con el despido de profesores, de médicos, de personal de administración, en definitiva una raya de derechos. Y ahora venís el PP del Provencio, que quiere que sea el Ayuntamiento el que cape la vergüenza del gobierno central y económico. Y ya está bien hacer propuestas, pero lo único que hace es intentar volver al pasado y hacer una demagogia al partido. Perdona, perdona que usted diga el uso de la palabra. Los recortes de este gobierno son... Perdona que no está señalando. Los recortes de este gobierno son los gobiernos. Vale, vale. Vamos a entrar, por favor. Pero es que aquí, con la propuesta que traeis, no se trata aquí de dar limones a nadie, ni limones a los pobres. De lo que se trata de luchar contra el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores. Contra el desmantelamiento de los servicios sociales, de la educación y de la seguridad pública. No se trata de ayudar a pagar las medicinas a los más necesitados. Se trata de recuperar la gratuidad de las medicinas. No se trata de ayudar a pagar el transporte al hospital a los que tienen poco. Se trata de recuperar la gratuidad a los que lo necesitan de ese transporte. Y no se trata de ayudar a pagar los libros escolares. Se trata de conseguir, de nuevo, la gratuidad de esos libros para que lo necesiten. Y no se trata de ayudar, porque es el problema que vamos a estar dentro de cuatro días, a que paguen las familias que tienen, las personas que tienen el medallín de la Cruz Roja. No se trata de ayudarles a pagar los 11 euros que la van a empezar a cobrar a partir de ahora. Se trata de ayudar a las familias que no tienen ingresos, de evitar que esos reportes sigan aceptando los parados de la graduación y que no les arrepentir las ayudas sociales. La propuesta que vos traéis es regresar, escudándolos, escudándolos lo que os os cuidáis, al servicio de la beneficencia y, como siempre, con la demagogia vuestra, presentándola encubierta y escudándose en la situación de las familias. No se trata de dar un poco algunos de manera discrecional. Se trata, en definitiva, de recuperar los derechos que los gobiernos del PP nos estén quitando a pasos adelantados. Entre ellos, la ayuda para mantener el guarda rural. Pero, 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 os empezaremos a tomar en serio cuando vosotros, concejales del Partido Popular, empecéis a demostrar que realmente os preocupa el ayuntamiento y, por tanto, os preocupa a sus vecinos. Si realmente os preocuparan las familias que lo están pasando mal, hubieses apoyado en el tipo de gobierno desde un principio para que la Junta nos pague la deuda que tiene contraída por los provincianos. Hubieses apoyado la moción de un plan de empleo para que la provincia de Cuenca se hubiese desarrollado un plan de empleo igual que se está desarrollando en Albacito o se está desarrollando en Ciudad Real. O hubieses presionado a la Diputación de Cuenca para que algún taller de los 12 que se han aprobado en la provincia de Cuenca se hubiese realizado en la provincia. Pero si realmente, de verdad, os preocupan las familias y los vecinos del primero, lo tendréis que empezar a demostrar. En primer lugar, por favor, si tenéis la oportunidad, lo podéis demostrar retirando o reconduciendo las demandas judiciales que ha expuesto contra la Ayuntamiento. Aquí por el debate no... Y hay más ideas que demuestran claramente que sólo os preocupan por las personas. Sí, no estoy hablando de dos entradas. No estoy hablando de dos entradas. Ahí no tengo porción nacional. No, porque la alcuna. Pero que la tienen puesta no saben. De baña... No, no, no. No, no, no. No hay una demanda que va contra vuestro propio pueblo. Subrayando que la mayoría de esas demandas que demostrará que la Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad. No son memorias. Sí, luego se lo doy. Pero ustedes quiero que no estén hartas. Eso es todo justo el uso. Como algunos reclaman por valor de casi 120.000 euros. ¿Alguno? Tres. 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 Y no quieren reconocer que si fue una mala negociación entre empresas... Te tengo que dar una pregunta. Que estás equivocando. No me estoy equivocando. No me estoy equivocando. No me estoy equivocando. Te voy a poner un documento. No me estoy equivocando. Que te he quitado el poder al abogado para que no me represente. Con lo cual, si ha hecho la demanda conjunta de los tres, será un error de la propia abogada. Porque dentro del registro está firmado y con... Y bueno, si yo te lo puedo enseñar. Sí, claro. Te lo voy a enseñar con fecha. Entonces, claro. Me gustaría que me dejaras una copia... Yo también te la voy a traer. En el próximo momento la voy a presentar. ¿Que le has gustado que daba? Sí, te lo voy a traer una copia de la fecha en que se entregó. Pues claro. En la primera demanda que interpuse al Ayuntamiento... Por favor, vamos a seguir con la moción... Ya entramos. Vamos a hacer bien, sí. No, pero si vamos a entrar en esa espera. Si vamos a entrar en esa espera. Si aquí lo único que vamos a hacer... Lo único que vamos a plantear junto con la propuesta de Guardia... Si lo vamos a hacer, va a ser que tengamos un plan de empleo local para el Provestio. ¿Iplicar? Vale, muy sencillo. Vamos a ver, la propuesta que traemos para hoy es... Pero sin dar imponer a nadie, porque la gente, los trabajadores no quieren ni nada, quieren trabajo, los trabajadores tienen trabajo. Un gran plan de empleo local a que vamos a destinar 100.000 euros en el momento que la Junta de Comodidades, sin tener que recurrir a la guía judicial, nos vale el 100%. Nos vale el 100% de la deuda contraída. Le vamos a dejar 100.000 euros a la deuda contraída. Por lo tanto, vaya fe que tenéis, vaya fe que tenéis, ahora, 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 lo que tenéis que hacer es pasar vuestras cosas que te quedes. Todo lo que vosotros habéis hecho y pagado, en 7 años, en 8 años, en el pasado, 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 en el pasado. ¿Para? No, porque no, no, yo me presenté aquí para encontrar soluciones. Si yo me presenté en este ayuntamiento, yo me presenté a esta legislatura en este hábito, es para aportar algo. Y es que Racón se presentó, Racón se presentó con la solución. Y se presentó con la solución y no ha dado ninguna solución. Entonces, no te presentes, o con lo que ha elegido, me supera. Hijo mío, yo pensaba que estaba mejor y me supera. Me siguieron diciendo, lo único que sabemos hacer es dar trabajo. No se puede hacer. Lo único que podemos hacer, que hemos llegado. Estamos mejor que hace un año y medio o dos. Vamos a estar mejor. Porque yo creo que entonces a nosotros nos reaccionan. Es un margen para cobrar. Tenemos más reparación. Tenemos mucha paciencia. La cuestión, el gran plan de empleo local sería el 100%. ¿No significa que no tengo que ingresar mañana el 100%? Con un plan de pago nos conformamos. Ya lo sabéis. No, y vosotros no queréis colaborar. Te acompañeo, te acompañeo. Pero vamos a ver, tú lo has dicho, que nos desgastemos, nos desgastamos, pero vamos a ver, nosotros si vamos allí, debemos reír con la ciudad fría como alcaldesa de todos los provincianos. Pero si nosotros te acompañamos, lo que ha dicho Julián, lo que no puede ser Manoli, tienes que estar pormigo, es que en el tiempo que llevamos, todos aquí, ¿eh? ¿Solo has estado una vez? ¿Solo has estado una vez? ¿Con el consejero ninguna? ¿Con el delegado? ¿Con el consejero ninguna? ¿Con el delegado? Pues utilizadnos, que te lo hemos dicho, 20.000. Pero no necesito utilizaros a dos. A ver, pero utilizadnos en el sitio web, pero bueno, pero sí. Pero vamos a ver, cuando el propio delegado de la Junta, sabemos a Ciencia Zeta, porque lo ha dicho él, que no tiene capacidad para decir que lo que se paga o no se paga, la relación entre espíritas, el tiempo que tiene. Pero vamos a ver, pero y porque nos vamos, ahí los acompañamos, y de lo que estábamos diciendo, yo lo primero, lo primero es decir una cosa, creo que me creéis churras con herinas. ¿La habéis hecho vosotros? No, 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 me refiero al otro, cuando estáis personalizando cosas, aquí creo que estamos todos como concejales, no como personas físicas, ni empresas, ni cosas de esas, ¿vale? Porque si todos traspasamos la raya, la podemos traspasar todos, entonces vamos a ser todos prudentes y conmedidos, y de lo que decía Juanjo de trabajar, que te representaste para trabajar, tú representaste igual que nosotros, para trabajar. Pero te voy a decir una cosa, que en época de la teoría del concejal de industria, sabes que a fecha de ahora mismo no hemos tenido ninguna reunión, y te la recuerdo para nosotros, es ninguna, y sabes todos como estamos las empresas. Sí, sí, pero nosotros, ¿por qué no se borró? No se borró, porque nos hemos juntado, pero estamos en las docea, pero tenemos un margen de movimiento, pero no se des vientos. Y así, vamos a hacer un plan de vida de la comunidad, ¿qué vamos a intentar generar las empresas de pueblo para tener el trabajo? Pues estamos atentiendo, al cabezazo para ellos, nos vamos decidiendo y no hay que quedar, pero, pero nosotros, no se, el trámite, hay que decir, no es que, primero, la comunidad, nada, Con un millón de euros, yo me siento contigo y te digo, vamos a hacer un plan entero que ya está. Cuanto hay dinero, creo que está esto para optimizarlo. Si hay dinero, se hace un plan de pago. Vamos a ver, estamos con la emoción que Votiparación Popular ha presentado. Vamos a ver, para centrarnos en el casino, podemos estar hablando, esto parece una discusión de bar. Es que te ha repiado un poco más. No, 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 estoy muy preocupado, estoy muy preocupada. Se va a desviar. No, estamos diciendo... Ha desviado todo, ha desviado todo. Si estamos hablando de una cosa, con los administrativos, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué lo hicimos aquí? ¿El fomento de bien 1400 millones de euros? Es bien. Entonces, ¿qué es? Eso es lo del día. Eso es lo del día. Eso es lo del día. Vamos a centrarnos, ¿ah, no? ¿Ecentrarnos? Es que os pude ser amortizados en la situación económica. ¿Eso es lo del día o lo del día? ¿O es lo del día o lo del día o lo del día? Pero vamos a centrarnos, y decir también el tema de la gente para irte al otro lado. Porque cuando estás diciendo, ¿por qué no decís la cantidad de dinero que se había gastado el anterior gobierno en el que tú participabas también? ¿Y tú? No, no. No eras concejal, pero de alguna manera que todos somos partidos de un otro. No, no, pero tú, pero tú, pero tú... Y URADAR, 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 somos todos. De cualquier forma, para centrar la moción, la propuesta que hacemos, que se llevará, que es una enmienda a la visión como la que habéis presentado vosotros, la creación de un gran pacto de empleo local en el Provencio por valor. Eso no está bien. No, no, que te la estamos diciendo a la voz. Y la visión por aquí. Claro, pues aquí lo estamos hablando de guarda rural. Y aprovechar esa cantidad de dinero para... ...que están haciendo en otros pueblos, que tienen su guarda rural. Entonces, si es dado de la posibilidad... Vamos a aclarar eso también en el Gobierno de la República. Y la subvención, como dices eso, la subvención es para la creación, mucho si hasta junio... Mayo, 14 de mayo del 2017. La subvención de la barra pues se ha aprovechado en enero, hasta junio, hasta junio, y hasta mayo, pues no hay nada. Igual que la alberca, vaya a continuar con su guarda... cambio de progresidad. También no hasta mayo, porque ya no sé, la imposición de la barra. No, no, estás en posesión de la barra. No, no, estás en posesión de la barra. Vamos a ver. Esa es la propuesta, igual que tú has dicho, la propuesta de la empresa del pueblo, que es la delique, para dormir, o sea, esto es una propuesta igual. De verdad, es una posión de la enmienda. No, es una posión, pero hay una enmienda... Y nosotros, y nosotros, ahora lo llevaremos como propuesta, antes de robarse preguntas, para hacer un gran plan de empleo local, donde destinaremos 100.000 euros, cuando tengamos el compromiso de pago de la Junta, que espero que sea antes de llevar a la... a la vía judicial de la Junta. El tema del guardia rural, vamos a buscar soluciones. No sé cuál va a ser, pero vamos a intentar buscar soluciones. Cuando dices que hay algunos ayuntamientos, porque yo no sé... Escúchame, por favor, no me hagan el recorte. Yo no sé qué convenios, ni qué fecha de finalización de convenios tendrán. Te digo, concretamente, el caso de la aberca, que tiene 14 de mayo, como en Provencio, lo van a mantener, porque le queda un año para jubilarse. Y en el suelo, en el sale, más económico, mandenle a guarda, que despedirlo a falta de dueño. Cuando se jubile, pues ya veremos a ver que hace la aberca, que a mí me da igual, que la aberca puede hacer lo que quiera, ya buscaremos una solución. Pero de cualquier forma, la figura de guarda, muy importante, claro, y así se lo hemos puesto de manifiesto a la consejería, y que recapacitaran, y si no puede ser, el 85% de la asociación que nos estuviera andando, que nos den el 25%, o que nos den la fácil... Si te lo dije, te lo repito. Si te lo dije, entonces, y te lo repito. Habrá que buscar la fórmula. Pues, habrá que buscar la fórmula de, entre todos, hacer frente a esa figura. Pero también, te digo... Hay más, pero también te digo, que tendríamos que pedir autorización, para poder volver a contratar personas. Pero es que no solo se va a plantear el caso de guarda. Se generan individuos, se van a plantear muchos casos más, de personas que se van a desfilar, y habría una posibilidad de poder contratar o no poder contratar. Dicho esto, vuelvo a decir, yo creo que debéis gastar vuestras energías también, y me echar una mano para reclamar para que nos paguen. Cuanto antes, cuanto antes, cobramos, cobramos, o tengamos, o tengamos, el compromiso del Pago del Gobierno Nacional, antes podremos en marcha ese gran pacto. Y que no se puede. Bueno, nos ofrecemos todos, para formación cuando queráis. ¡Adiós, el libro autobús! ¿Eh? Si, 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 he pedido que gastemos las energías que les sirvienten los más pasamos a la votación pasamos a la votación de la moción ¿votos a favor de la moción? 5 votos en contra 6 la siguiente moción es la moción solicitando la convocatoria de concurso para el cartel anunciador de la feria y fiesta de 2013 así como la aprobación de la base que en esta se apuntan el número de registro 341 fecha de entrada 12 de febrero de 2013 tiene la palabra el portavoz cuando Antonio Rodolfo García como concejal del grupo popular en la Comisión Informativa de Educación Cultura, Servicios Sociales y Juventud del referentísimo Ayuntamiento de Provencio de conformidad todo establecido en el artículo 927 punto 3 de reglamento de la organización funcionamiento y régimen jurídico de las unidades locales presenta para su discusión y en su caso aprobación del próximo pleno de la primera que tiene la febrero de la ley y la siguiente moción solicitando la convocatoria del concurso para el cartel anunciador de la feria y fiesta de 2013 así como la aprobación de las bases a que a estas se junta antecedentes todos somos conscientes de lo que supone la feria y fiestas para todos nuestros vecinos su promoción y difusión depende de todos los provencianos así como el reflejar adecuadamente el espíritu festivo y de sana participación que percibe esta fecha en nuestro pleno para un mayor involucramiento de las mismas nuestro grupo considera que la convocatoria de un concurso para la elección del cartel anunciador de la feria y fiesta de 2013 contribuiría a ello por lo que proponemos al pleno el siguiente acuerdo convocar un concurso para la elección del cartel anunciador de la feria y fiesta de 2013 sin perjuicio de su celebración en años sucesivos así como el aprobar las bases ya elaboradas específicamente para el tal propósito y que a esta moción se apunta siempre está susceptible de motivar siempre está susceptible de motivar las bonificaciones no voy a leer la base ¿vale? no, no, no no, no no, no no, no mejor que no para involucrarse en las fiestas yo creo que no hace falta un curso de carteles pero sí que quiero hacer una una aclaración que yo creo que no sé si es que no lo sabéis o no os acordáis recordar que el libro de las fiestas no lo hace el ayuntamiento no lo paga el ayuntamiento el libro de las fiestas lo hace una empresa una empresa privada a la que recuerdo hace unos años se hizo un boicot contra el libro de las fiestas para que no se anunciara ningún empresario ningún comerciante del pueblo entonces yo creo que hay siempre voluntad de colaboración porque la gente tiene sus aportaciones el ayuntamiento a esta empresa le facilita la programación le facilita las publicaciones que quieren hacer y sinceramente es un trabajo de una empresa privada que lo coordinamos prácticamente porque no puede ser de otra manera con el ayuntamiento pero desde luego a una empresa privada les puede dar unas nociones y es el libro de las fiestas y son muy importantes para el pueblo pero lo de hacer un concurso a nivel local para esto me parece que no es algo importante porque ¿por qué para las fiestas sí? ¿y por qué no se hace por ejemplo para el cartel de Semana Santa? también ¿por qué no? porque cuando el cartel de Semana Santa pues es que ahí es lo que vamos ahí son las hermandades las que se encargan quiero que le hacen un buen trabajo y funciona estupendamente con el libro de las fiestas pues tres cuartos lo mismo y con los carteles de carnaval y de la Semana Futural hay unas bases que lo sabe Santoni que las tiene de la comisión que están consensuadas con el propio colegio que lo hacen con una actividad y yo creo que también sería quitar un protagonismo a esos menes que la tienen como actividad en el colegio para involucrarse en las fiestas yo creo que le hace falta tantos carteles perdón, carteles no tantos concursos sino un poquito de colaboración porque todo el que quiere colaborar todo el que quiere participar tiene opción a haberse reflejado en el libro de las fiestas bueno, a ver, sigue primeramente bueno, comentar que en la comisión en la que estoy yo están mi compañero Julián y Nico y según me comentasteis bases este año no había para el concurso de carnaval la de todos los años pero creo que no, no pero es que pregunté y yo creo que bueno, vamos a ver yo me informo de los siguientes yo cuando llevo a la comisión hay un ambiente realmente perfecto me encanta no, 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 no de verdad ya no, muy bien es que el álbum bueno, si no estoy funcionando al contrario pero insisto de verdad que comentasteis que no había este año bases a bases del carnaval de la semana cultural que están son las bases para todos los años es que está vale, ya ver así que no hay para este año no, hombre usted me dijiste que no había es cierto bases para los concursos de... Alejandro ¿tienes ahí el acto de mi comisión? quedamos en esto de... no, perdón ¿puedo hablar? bueno, vamos a ver estamos en los siguientes no, perdón estamos en los siguientes en el cartel anunciador de la feliz fiesta con 13 está comentando que eso no lleva a una empresa privada luego a una empresa privada ahora mismo también hay que ir a la portada ¿no? no está creciendo en colaboración con el ayuntamiento sí, pero tiene a la portada del libro de las fiestas de la feliz fiestas pues lo concejal el que están ahí en ese momento lo contrario porque no lo habéis yo por ejemplo no han elegido ninguno de los dos años no, no, no pero si esta noción esta noción no es para y en contra de este ayuntamiento porque tú te creas que no que no es una salud no, que ha sido de tienda es simplemente es simplemente para o sea, después o algo mal de cualquier provinciano o cualquier que por ejemplo ponía incluso foto para filia para hacer fotografía puede ser pintura óleo, clínico él, colás y lo que fuera me parecería genial que un propio provinciano se pudiera involucrar en la portada del libro de la fiestas de su pueblo pero si concurso Antonio pero vamos a ver pero por qué concurso pero por qué concurso porque hay concurso pero ¿y por qué concurso? yo no porque hay un festival de además donde la gente participa de esa forma pero por qué concurso mira y por qué no concurso y por qué sí concurso pero vamos a ver si no hay un concurso porque cualquier área es un concurso tú a la empresa cuando tienes que hacer un trabajo tú puedes solicit tú puedes generar opiniones pero al fin y al cabo tú como empresario haces lo que tú corregues pero vamos a ver pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver es una empresa con un ayuntamiento claro pero por eso es que el libro no lo hace la idea pero vamos a ver una cosa si tú lo sabes que tú lo haces y es el único que vas a presentar si se lo va a poder no, pero eso te lo quiero aclarar tanto vamos a ver ahí no se presentó ni un boito no ¿te ves? no, Julián no, pero no no, pero no exactamente pero es un boicot es que lo que hay que saber no se puede decir aquí hago un boicot que es un boicot no cuando las empresas del provincio eh están quieren colaborar están en el participar con el ayuntamiento y le hacen propuestas y le hacen sugerencias y no se les atiende en nada y nada en nada con las cuatro letras eh para que tú lo sepas ¿qué te digo? eh pues ese es el problema y entonces se llaman las empresas para cuando llegue a la feria para que colaboren en el libro y para que colaboren en el toque pero ¿qué te llaman? ya con la empresa pero yo pero no te llaman te llaman del atentamiento el otro que organiza el otro el otro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no te gestionan 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 Víctor Víctor por no entre a lo mejor a lo mejor es verdad que me pasó por el doctor hombre que me estás pasando pero no digas pero pero y te pido disculpas vale pero fue en toda regla decir eso te honra decir que no que no se colaboraba con el libro de la fiesta pero no fue porque no se le atendieran nada recuerda por lo que fue lo de la libro de la fiesta que luego lo hablamos que no viene a punto fue por lo de la ordenanza aquí y de los caminos ¿recuerdas o no lo recuerdas? sí lo recuerdo perfectamente pero dicho esto dicho esto el libro de la fiesta lo hace una empresa privada cuando te han llamado a ti como empresario te habrán llamado desde esa empresa no desde el almendador desde la con esa empresa no tenemos ningún problema la comunicación es fluida y muy buena este año cuando llegue y ese es el compromiso cuando llegue la hora de preparar el libro de festejos no tenemos ningún problema en que por parte de la empresa traigan tres o cuatro cienes de dibujos y si algún particular quiere presentar alguno y los miembros de la comisión lo ven correcto pues se va por delante lo que se pone en la propuesta si nadie está diciendo porque la empresa le da lo mismo imprimir en blanco o en negro o en azul o en dibujo que tú le dices no vamos a ver yo confío yo confío en Nico y en Julián y en Antonio que son los tres los tres que están oye y si entre los tres se equivocan pues la dices pero vamos a darles ese lo de las bases de la ciudad cultural me propuso Antonio de mirar y hacer el cartel anunciador de las festas le dije que vale que se me vaya tanto que vosotros decís que en vez de papel que se vaya a hablar en persona le ofrecío de que venga a hablar y me presentáis ahora con las bases ya todo hecho cuando yo creo que se tenga para ver lo suyo entonces yo ahora mismo eso lo acepto no 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 Yo no tengo ningún inconveniente que las actas se levanten exactamente igual que en el Congreso de los Diputados, con puntos, comas y setales. Ahora, contraten ustedes a un técnico extecnotipista que se llama o los medios técnicos que hayas para que las actas se levanten tal y como se venden. A mí, el Reglamento de la Manifacción y Funcionamiento me dice cómo tengo que ver las actas y así la redacto. Sucintamente la opinión de cada grupo y resultados de la votación y acuerdos que se adoptan. Yo no tengo por qué grabar íntegramente todo o de cada grupo. Pues en el acta de impulsos que los trabajos son las que ponemos. Aquí el único problema de finales, esa noción viene del grupo personal. Vamos a ver, para concretar y para hacer, como también... ¿Te voy a hablar también, como quieres terminar, si quieres terminar... No, vamos a ver, es que tengo que cerrar, no, no, no se quiera yo cerrar, es que tengo la obligación de cerrar. Yo estuve en esa reunión y ahí se decidió, en un acta, que cada uno hiciera lo que considerase oportuno. Y no me acuerdo si estaba entonces Carlos, no estaba, o no me guste eso, claro, no te quiero tampoco. Pero, en la reunión se decidió que cada uno hiciera lo que considerase digno. En cuanto a esto, creo que no entiendo por qué os dedicáis a todas las cosas. En cuanto a esto, creo que no entiendo por qué os dedicáis a todas las cosas. Es que luego decir que nosotros estamos en cuenta, que es algo que no tiene ningún tipo de trascendencia. Y luego nos pedís colaboración y participación. ¿En qué? Pienso en esto, si es una muestra de lo que realmente tenemos. Entonces, si continuamos en esta línea, si me lo comentaste, si te enfadaste por eso, porque te lo dije. Que nosotros también para gobernar, nosotros para hacer oposición. Bueno, yo creo que es para eso. Bueno, ya voy a placer. Consideramos que no para hacer, no para hacer, no para hacer, no para hacer, no para hacer. Y es lo que hay, y es lo que hay. Podemos hacer un poco más, ya. Podemos hacer un poco más. Pero vamos a ver. Ya para finalizar, dicen que hay unas bases que están consensuadas con el colegio para el cartel de carnaval y para el cartel de Semana Cultural. El carnaval, que ya hemos dado perfectamente cuenta de cuando fueron las fiestas enviadas al colegio el 14 de enero del 2003. Unas bases sencillitas están consensuadas con el colegio. Perfecto, pues yo no tengo conocimiento de las mismas. No tengo conocimiento de las mismas. No tengo conocimiento de las mismas. En la primera vez que me reunís contigo, se te vieron. Así que no te apures. Pero vamos ya. Aún así, en las comisiones, a lo más claro que quedamos, que te acuerdas de la margen de bases o no, era pedirle al colegio que los chavales hicieran su dibujo y no pusieran detrás el nombre. Vamos a ver. Que el maestro es el único más. No tiene que poner porque es una actividad del colegio. Para que mira. Porque a lo mejor luego se lo damos para que... Tiene una copia que se ha vuelto al margen del colegio para la base de la investigación. Vamos a ver. No estoy diciendo con la gente, me saliste en el efecto. Lo único que dijo, lo único que dijo, es que la comisión, en mi comisión, siempre informó que no hay bases y... Que no hay bases. No, que no hay bases. No, que no hay bases. Pero que no hay bases. Pero que no hay bases. Que estoy comentando que no hay bases. Y no hay bases. Y no hay bases. Y para... Terminando esto que yo creo que ya... Bueno, la van a llegar. Y para el cartel de carna... El cartel de las feques y fiestas. Supuesto que el libro lo realiza una empresa privada. No vamos a hacer ningún cartel de carnaval de... Perdón, de ferias y fiestas. Pero con la opción de que nos presente dos o tres opciones. O cinco o quince. Tanto él como algún particular que en alguna ocasión han traído. Para que la comisión de cultura dilucidáis y decidáis sin necesidad de tantos conclusos y tantas historias. O lo de la... O lo de la... El propio que hace el libro. El propio que lo hacía. El propio que lo hacía. El propio que lo hacía. Pues entonces... Pues después de la edad de tres... Pues también que ellos pongan... Que se va a tener a este día... Eso sí, que eso es distinto. Porque la gente se las facilita. De cualquier forma. De cualquier forma. Pasamos... Ya, para terminar. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Seis. Pasamos al debate de la cuarta moción de la número de registro 493 de fecha 6 de marzo del 2013. Moción solicitando la adhesión al convenio para la prestatura de servicio de certificación y de firma electrónica para las entidades locales de Castilla-La Mancha. Tiene la palabra el portavoz. El grupo principal que podrá... ...de la primera dimensión de la provincia. Que confundirá con lo establecido en el artículo 27.3. El programa de organización y funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales presenta en tiempo y forma para su discusión y en su caso. Aprobación del puesto fenomenal y acelerado en la primera dimensión de la meta-10. La siguiente moción solicitando la adhesión al convenio para la prestación de servicio de certificación de firma electrónica para las entidades locales de Castilla-La Mancha. Al final, el objeto de este convenio es establecer el procedimiento por el que las entidades locales y la Universidad de Castilla-La Mancha se pueden adherir al convenio firmado entre la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para la prestación de servicio de firma electrónica y otros servicios relativos a la administración electrónica y la sociedad de la administración. Debemos subrayar la necesidad en que en el pleno siglo XXI podamos ofrecer a los ciudadanos fórmula de relacionarse con las administraciones que facilitan esa labor. Con el objetivo de facilitar múltiples traves que el ciudadano puede realizar desde su casa, a cualquier hora de guía y con independencia de que sea o no gestivo. Para este convenio, la Junta de Comunidades ha destinado 300.000 euros. Además de suponer un impacto de reducción de 171.657 euros sobre el anterior, un 36,4% mantiene todos los servicios esenciales, como los certificados de persona física, de empleado público, de servidor, de sede, de sellado de tiempo, entre otros. Y a la vez que incorpora relevante y mejora de la emisión tecnológica. Por todo ello, proponemos al pleno el siguiente acuerdo. Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la adhesión del referentísimo Ayuntamiento del Provencio a convenio anteriormente. Bueno, la verdad que me alegra que hayáis traído esta propuesta porque es algo que viene a reconocer, algo que han hecho los gobiernos socialistas. Porque este convenio en concreto es una orden del 4 de febrero del 2011, cuando se publicó, pero cuando se firmó el acuerdo fue en el 2010. Pero el Ayuntamiento del Provencio no nos acogimos entonces y no nos vamos a acoger ahora, entre otras cosas porque es un gasto elevado que supondría para el Ayuntamiento del Provencio y sobre todo para sus vecinos. Esto es un convenio que es Junta de Comunidades, Fábrica de Moneda Nacional de Pipimbre y el Ayuntamiento del Provencio. Este convenio está pensado para Ayuntamiento del Provencio. Pero aquí hay más. Sabéis que los ayuntamientos de nuestras características dependemos de un organismo que se llama, como si fuese la mano de los ayuntamientos, la Diputación Provincial, que tiene un servicio que se llama Asistencia Técnica del Municipio, que va a poner en funcionamiento, de hecho, ya tenemos la documentación, el Plan de Modernización de la Administración Local, que venía a ser una cosa similar a este convenio, porque además hay que cumplir una ley para la tramitación de documentación en sede electrónica. ¿Qué? La ley 11-2007. Muchas gracias. A partir de aquí, bueno, no. Bueno, no, no, no. A partir de aquí había alguna pregunta de la ley, pero no me acordaba muchas veces tampoco de la ley. De aquí hay que apuntarles. De cualquier forma, de cualquier forma, el ayuntamiento se va a acoger a esto para la acción de los ciudadanos que quieran la sede electrónica a través de esta opción de SEPTACIONA Municipal, con un poste cero para los ayuntamientos. porque de otra forma con este convenio que planteé, porque esto fue a raíz de una noticia que sacó la consejera que me agrada, porque además no había copiado íntegramente la moción que pone en la nota de prensa fue para un ayuntamiento grande un ayuntamiento grande en el caso nuestro estaríamos hablando de cantidades muy elevadas y luego también hay que tener en cuenta que la población de Provencio mayoritariamente es gente muy mayor que de estas cosas de firmas electrónicas, documentación electrónica y demás, tiene más dificultades es verdad que la gente joven lo puede facilitar pero teniendo la posibilidad de a través de ATM de Servicios de Asistencia Técnica Municipal de la Diputación, podremos tener ese servicio a coste cero y además es que hay que reconocer otra cosa, el ayuntamiento ni tiene recursos ni tiene medios para poderse acoger a este convenio que fue una orden del año 2002 del 4 de febrero en concreto del 2011 de la Consejería de Presidencia de las Administraciones Públicas por lo tanto de hecho ya la Diputación no lo envió lo del plan de modernización ya más que nada por entrar un poco el 4 de abril del 2003 y ya hemos mandado la encuesta porque nos vamos a acoger el ayuntamiento de Provencio nos vamos a acoger nos parece interesante un servicio más el que quiera lo puede utilizar y lo más importante que es acoso cero si me permito la bandesa que aclare una función técnica no lo es vamos a ver la Diputación va a montar en el servicio de asistencia técnica en la Casa Funaba va a montar una sede electrónica para todos los ayuntamientos de la provincia que se adhieran al plan de modernización de tal manera que si cada ayuntamiento monta su sede electrónica tiene que tener los equipos informáticos y pues todo cada uno en su ayuntamiento entonces vía internet se monta ahí una sede electrónica con cada sede electrónica de cada ayuntamiento un ciudadano accede a la sede electrónica de Provencio y pide un servicio y pide un certificado de empadronamiento desde Alemania por decir algo y nosotros cuando entramos en la sede electrónica nuestra está los equipos están en diputación vemos que don fulano nos ha pedido un certificado de empadronamiento y ese don fulano porque le metimos el certificado de empadronamiento se lo ponemos en la sede electrónica que está en diputación físicamente y desde allí el fulano se descarga el problema de mantener una sede electrónica propia es con tres equipos y sobre todo personal técnico informático porque eso tiene que llevar una persona que sepa de lo que va el tema entonces bueno eso se explica un poco que es lo que a mí me ha explicado diputación el jefe de servicio lo que ha explicado lo que pretende hacer no tenía pequeños equipos en los ayuntamientos por lo tanto votos a favor de la moción o si os parece o si os parece o si os parece que ahora dejamos la moción de la moción de la moción aferraros de la moción vale perfecto antes de pasar al punto de preguntas pues vamos a votar la propuesta que he planteado la propuesta que hemos planteado de la creación de la creación del gran plan de empleo local cuando tengamos el foro de la deuda o el compromiso o el compromiso un plan de pago si nosotros tampoco queremos y sabemos que no pueden pagar al 100% que tengamos un plan de pago para poder como se puede liquidar las contras la deuda con el ayuntamiento que puede hacer un gran pacto de un gran plan de empleo local por valor de 100.000 euros pero con pactos después participaremos preguntas por supuesto tenemos que sentarnos tenemos que sentarnos y hacer unas bases para decir pongo un ejemplo que esto no es entre todos porque todos por lo que hacemos hablar de decir pues si vamos a coger vamos a dar una parte por ejemplo a jóvenes de entre 18 y 25 años que nunca han trabajado o a otro grupo para tal y no sé porque tenemos distintos sectores yo mi pregunta si parece que me meto el dedo y no y me meto el cielo pero vamos a ver el pacto si lo hacemos tiene que ser con el compromiso ¿vale? y que eso sí que coste en acta para que me haga falta este aquí grafo ¿vale? que colaboramos todos pero de verdad porque eso es una cosa importante y que nos dejemos a un layer los colores ¿no? Carlos lo digo creo que es interesante porque es que creo que muchas veces le vamos diciendo ya a tiempo y no y estamos y tú más y tú más y tú más pero aquí no trabajamos pero Víctor pero ahora de lo que se trata también tenemos que arrancarle a la Junta al gobierno regional el compromiso porque yo lo vuelvo a repetir lo que